Hay un insecto robot, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, un insecto robot que han hecho los alumnos de segundo año de secundaria del Colegio Mariano, a ver, Oscar, Sebastián y Axel, a ver, miren, esta su arañita, y como, como, como camina, cuéntame, a ver. Ya, la batería, a ver, la pila hace como un cargo de electricidad hacia los cables que da hacia el motor virulador de su hogar, y esto hace que haga un giro que le dé como, como la potencia, para que se pueda, para que el motor haga llevar todo el cuerpecito de la araña, sus patas, y hacer como si fuera un movimiento de araña. Miren, miren como vibra, miren, si es una batería más grande, el motor vibra más, se va a mover más, como la batería es chica, porque el motor es chico, pero hay motores más grandes todavía. Ah, muy bien, muy bien chicos, y que han utilizado, solamente la pila, que más que han utilizado. Piela de 5 voltios, cables de conexión, motores de la red de celular, pedazos de jalata y alambre. Muy bien, si, tú también has trabajado en este proyecto. ¿Se lo quita? Sí, muy bien chicos, felicitaciones, ya.